Calimán dormidos que estamos en las selvas. La justicia, muchachos, está en todas partes. En las grandes ciudades, en los pueblos, en las llanuras y en las selvas, allí donde exista la verdad y la razón, tendrá que existir la justicia. Si dejaras a alguien solo de desierto y ese alguien fuera culpable de un delito, ¿creenes, Solín, que la justicia caería sobre él? ¿Cómo, estando solo en el desierto? Hay un terrible juez, implacable y severo, que todos llevamos dentro del cuerpo. Nuestra conciencia. Ese solitario pecador en el desierto caería bajo la justicia de su conciencia. Sí, tienes razón. No había pensado que todos llevamos un severo juez dentro del área. Y además, ¿has comprobado que en nuestras tierras primitivas y salvajes existen leyes? Leyes imprantiables y justicia verdaderamente. No hay más que sí que se encuentran entre los espíritus diferentes, pero en mi caso existen leyes para que estudiara 5 metros de vista. ¡Oh, mira, mira, Solín! Ahora se ve perfectamente bien en el limón. Una hermosa montaña de cimas levadas. ¿Es la parte más elevada del África? Sí, muchas gracias. El norte es limánzado y el costo son las dos mayores altitudes del continente. Y el clima es maravilloso. ¿Cirujaremos por las alturas? No. La ruta que hay aquí en el que no hayan trazado es rodeando por las 60 granuras del clima es maravilloso. La ruta que hay aquí en el que no hayan trazado es el dominio de una de las primitivas más albinarias del África. La ruta que hay aquí en el que no hayan trazado es maravilloso. La ruta que hay aquí en el que no hayan trazado es maravilloso. Y Jali, las casas de su infierno. Y los Jali, antes de morir de hambre o el grado de la tierra, han vuelto a su pagana y espantoso que se encuentra que comer carne o mal. Señor, él no quisiera convertirme en platillo de los caminos. Por mí, no te podrían comer de sus cascos. No ser de día ni como aperitivo para un ambiente caminual. Señor, no te paso tu broma. Y pido a Allah, el Todopoderoso, que nos libre de caer en el plato de un caníbal. La caravana continuaba su marcha. La noche lo sorprendía en plena selva. Los pesados camiones se abriantaron dificultosamente en medio de la vegetación. El odore rugía al trepar por empinadas cuestas con rumbo hacia las colinas que rodeaban al Zulimanjaro. El pequeño jeep donde viajaban Eric Bonestrick, el coronel Finlay, su hija, daba tumbo para avanzar a la vanguardia de la caravana. Eric, caminaré. Sí, coronel. Perdimos más de un día con estos malditos salvajes. Debemos recuperar el tiempo. Al parecer llegaremos a las tierras quijales. Los lugares peligrosos. El camino de los caníbales. Vamos, coronel. No diga eso. Los caníbales hace tiempo dejaron de existir. Si acaso encontraremos aldeas de quijales, pero ya no son antropopas. No podemos encantarse. No me digas que se me estén devorados por esos salvajes. ¿Y usted? No. Claro que no. Los quijales son ahora pacíficos. No habrá problema. Pero aún así iremos preparados. Nadie puede vencernos si disparamos al tiempo. Recuerda que eso nos lo hiciste antes de enfrentarnos a los guajos. Si de nada sintieron esas armas. Se hubiéramos muertos si no interviene tan acertadamente, Calimán. Calimán es un creyero. Calimán. De todo el día que no he escuchado otro nombre que Calimán. Es que le debemos la vida. Ha tenido suerte, ese es todo. Demasiado hábil y ha sabido convencer a los salvajes. Pero me gustaría verlo frente a peligros mayores. Calimán sale triunfante siempre. ¿Lo creas? Escucha, Cora. Vamos hacia tierras donde abundan rinocerontes tan grandes como un tanque. Quiero ver a Calimán frente a una de esas fechas. Con ningún grupo de magia o hipnotismo podría detener el ataque de una tonelada de furia. Quiero ver en tal situación a tu hombre increíble. La vegetación cambiaba conforme la caravana avanzaba. Iban quedando atrás las espesas selvas para abrirse inmensas llanuras desérticas donde el viento azotaba helado. Calimán continuaba guiando uno de los camiones. Y el pequeño solista. No podemos descender a un valle que rodea a un antiguo posible. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Lleva los dos camiones de maceratales. ¿Es demasiado peso porque solo debemos pedir ese implemento de campaña? Creo que será potente examinar lo que cargan los camiones. ¡Ah, Caliban, estoy muy cansado! Duerme, duerme, Caliban, que caminaremos toda la noche. Duerme mi pequeño valiente, Caliban, que tal vez no se escorran muchas noches de insomnio. En la tierra de los Tijalis, en la tribu Caliban del Abre. Al amanecer, los expedicionarios descendían por empinadas colinas rumbo a un extenso valle que se abría ante sus ojos. Al pie mismo del Kilimanjaro. El anchuroso río Quijali serpenteaba entre las tierras verdes y amarillentas, azotadas por el viento frío de las alturas. Tiempo después, la expedición se detuvo en un lugar señalado por Eric Conestrade. De inmediato se procedió a levantar el campamento. Los goceadores se movían de prisa. Eric, se tenía que multiplicar tanto... ...de la noche, coronel. Debemos darnos un largo descanso, ya que iniciaremos la parte más pesada de la expedición. Cruzar las fronteras del Kilimanjaro hasta llegar al lago Victoria. Por tierras dominadas por tribus salvajes. Los Quijal. Los Quijales. Los Quijales. ...y tendremos ocasión de comprobar, si aún son antropófagos, ha 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 Tiempo después, los expedicionarios estaban perfectamente instalados. 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 Tiempo después, los expedicionarios están perfectamente instalados. Tiempo después, los expedicionarios están perfectamente instalados. Tiempo después, los expedicionarios estaban perfectamente instalados. Tiempo después, los expedicionarios están perfectamente instalados. El animal se encontraba lejos del campamento, en compañía de su pequeño amigo Solín, caminaba por un extenso campo sumbrado de autos bambúres. El viento silbaba entre las escuelas barras de bambúres. ¡Qué lindo! Es la última zona que me dio tan corto. ¡Deja de tocar el servicio de flauta! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Oh! I speak within 50 feet of a Fleece & Bank ATM. ¿Quién? Recuerda que hace el fin de guerra, el famán que es la música de flauta, y por esa tierra hay sobra. El muchacho sobrillé incrédulo sin dejar de hacer sonar la flauta, si se le quiere llamar flauta. Y Calimán tuvo que resignarse a soportar aquel ruido espantoso de... ¡Den, den! Acabarás por ser un experto en cazador de serpientes. Y el famílano podrá regresar a su patria el caigo para ganarte la vida haciendo bailar serpientes ante los cubridos. ¡Calimán! 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 Para tenerla curada, el lugar que es el único que puede conducirnos hasta la guerra de los cubridos humanos. Y también se que para Trolli, neosia por haber descubierto su delito, y que su único pensamiento será... ...la venganza. ¿Tiene algo más que decirme, Cora? ¿Estás escuchando, ellos, FM? ¡Espera! ¡Calimán! 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 La señora quedó sorprendida al escuchar las deducciones de Calimán. Oh, Calimán, la desconcierta. Usted parece saberlo todo. ¡Solín, deja en bocales aplaudas! El muchacho tiene derecho a divertirse un poco. Vengelo, Calimán. ¿Y el qué se hace? Ah, he buscado hasta encontrar un buen trozo de barbú para fabricar o conservar tan alegrado conmigo. Recuerdo que es la única arma que llevo conmigo. Un arma que no causa daño. Claro, pero... Pues vamos a otro lado, mía licenciada. Les acerco a Calimán con su bendito aplauso. ¡Solín, continuaba tocando su flauta! Oh, bien, es que ya tengo otra cervacana para lanzar dardos conmíferos. Ojalá no tenga que estar bien. ¡Calimán! Ahora, ¿no vas a dejar de tocar esa flauta? Todo el día me has aturdido con ese ruido infernal. Bien, bien, quédate ahí. Yo tengo cosas más importantes que investigar. Pero yo puedo saber qué es lo que es Bonestitiela de cargamento. Ay, quédate ahí tocando la flauta, pero... Si se te acerca una cobra, no haré nada por salvarse. ¡Ja, ja! ¡Ah, qué ruido! Sí, el pequeño Tóric miraba sonriente a Calimán alejarse mientras continuaba tocando su flauta. Pero... Es que no se daba cuenta que a su desalga se acercaba... ¡Una cobra! Solín está en peligro de ser atacado por una cobra. Calimán va a examinar el cargamento de los camiones. ¡Es Pacoá cuando Caracol se reúna con ellos! ¡Está en tierra dominada por los caníbales! ¡Tendrán un encuentro con esa feroz! ¡Una cobra! En su nueva aventura desarrollada en el enigmático continente negro. La reina de los gorilas. Salimán y sus amigos habían llegado a las desérticas y frías tierras bajas en torno al Kilimanjaro. Habían cruzado el río Quijali y levantaban el campamento en una zona de extensas llanuras, donde crecían gigantescos bambúes y pastos amarillentos y secos. Hacia el norte se levantaba imponente el Kilimanjaro, monte sagrado del África coronado en sus cimas de nieve, como el eterno gigante que vigilara aquellas tierras salvajes. Al oriente estaba Nairobi, la ciudad más importante del África, y hacia el poniente la ruta que los conduciría hacia el África central, en el camino que los llevaría hasta el macizo de los fondos, la tierra de los gorilas humanos. Un viento frío bajaba de las cumbres del Kilimanjaro, azotando las llanuras de amarillentos pastos y sembrando los gigantescos bambúes que crecian acompasadamente. La noche se aproximaba. Kilimanjaro y su pequeño amigo, refugiados en una de las tiendas de campaña, se entretenían en distinto las labores. El hombre increíble terminaba de fabricar una pequeña cerbatana utilizando un trozo de bambú. Sus recias y musculosas manos manejaban el pequeño cuchillo de plata que siempre llevaba en su cintura, fallando sobre aquel trozo de bambú. Y el pequeño Solín se divertía haciendo sonar desafinadamente en una pequeña flauta que había fabricado con un pedazo de bambú. Aquel ruido destemplado causaba pastillo a Calimán. Solín, no dejarás nunca de tocar esa flauta. Hoy de la tarde no has dicho otra cosa. Señor, es que en algo tengo que entretenernos. O podías pensar en algo más. Y recuerda que son aspectos a adormecerse con el sonido del chau. Él no dice por asustarme. ¿Y tú qué haces? He terminado de fabricar otra pequeña cerbatana. También tengo nuevos gardos fabricados con astillas de bambú que podré impregnar de este líquido que produce un letalico parecido a la moneta. ¿Y dónde encontrarás las tierras extrañas para fabricar este líquido? Hoy, cuando salgamos de esta zona y lleguemos a la jungla, ahí buscaré las hierbas de las que traeré las sustancias soníferas y entonces tendré nuevamente mi árabe directa, los tardos soníferos. Bueno, entonces podré seguir con mi práctica. Oh, tú dime otra vez. Recuerda que estamos en cierre de los pijales. Esa líquica espantosa puede traerla y desprezar su curia. No me extrañaría que decidieran devorarla. Los pijales son la teucanima, ¿verdad? Exacto, sí. Y estamos ya en su dominio. Así que deja de tocar esa causa si no quieres atraerla. Lo pides por asustarme. Sigue tocando, sigue. Así cuando regreses a tu patria, el Hicairo podrá dedicarse a Encantador de Percientes. Te ganabas la vida haciendo bailar una sobra para el derecha de los turistas. Oh, no puedo soportar esa música, Solín. Pero quiero ir al campamento. Tengo varias cosas que arreglar allí. Y una de ellas es investigar el cargamento que Eric Bonestick viola entre los camiones. El plan sobrecargado y el comodín en su casa. ¿Pero no vas a dejarle tocar esa flauta? Bien, entonces te dejaré. Y si desaparece la cobra, no te ayudaré, ¿entiendes? Oh, Solín, eres desesperante. Calimán se incorporó con gesto de enfado. Guardó en su blanca casaca de seda la pequeña cerbatana recién construida y miró con reproche a su pequeño amigo que continuaba haciendo sonar su desafinada flauta. Es preferible el peor tormento a seguir escuchándote. Queda por aquí, recuerda. Si atraes una serpiente, te harás de dificultades. Hasta pronto, Solín. El muchacho miró a Calimán que se alejaba en dirección del campamento y continuó tocando con mayor índice en su flauta. Era casi de noche en el campamento. Los porteadores habían encendido una gran fogata y las tiendas de campaña colocadas alrededor de que miraban en tonos amarillentos. Calimán avanzaba hacia donde el coronel Finley, que ella y Jacora descansaban. El hombre increíble penetraba ahí. Adelante, Calimán. Prácticamente, mi hija, ya estábamos hablando de usted. Oh, sí, este es el héroe que vivir de persona. Sea motivo de su interés. Calimán, venga. Siente a mi lado. ¿Quieres tomar un poco de té? Sí, se lo agradezco. ¿Y Eric dónde está? Está revisando el cargamento. A propósito, coronel. ¿Sabes lo que va dentro de esas grandes cajas de madera acomodadas de los camiones? No, vives, medicinas, balas para los rifles, en fin, provisiones para todo el chafáil. Me parece extraño que Eric traiga tanto a provisionamiento. Esas cajas pesan demasiado para contener micamente títeres y medicinas. Pienso si nuestro buen amigo Eric no lleva algo más. Algo más. ¿Pero qué está usted pensando, Calimán? Eh, no lo sé. Creo que valdrá la pena averiguarlo cuanto antes. Usted tenga cuidado. A Eric no le gustaría que revisara el cargamento. ¿Por qué no? Él debe pensar que ello va a ser la carga para los camiones, sobre todo ahora que cruzaremos las defensas llanuras de la tierra y nadie. A propósito, Calimán, ¿cree usted que seamos atacados por las tribus Kijalis? ¿Atacados? No sé. Nadie puede saber las intenciones de esas tribus primitivas, pero puedo asegurarle que los encontraremos. ¿Y es verdad que son los caníbales? Sí. Sí, señorita Cora, sí. Los Kijalis han sido tenidos durante siglos. Sus costumbres bárbaras los obligan a devorcer. Presiden en tierras escérticas donde la casa escasea. ¿Obligados por el hambre? Es posible que haya vuelto a las tribus Kijalis. Hacemos panitoso que fuéramos atacados. Vamos a cruzar por los domines, Cora. Pero es que no hay manera de evitar los animales. Son secundarios imposibles. Perdimos tres días con los gatuchos y debemos llegar al lago Victoria antes de la lluvia. De otra manera, separemos atrapados en esa zona, ya que la selva se vuelve intransitable con las lluvias que duran tres meses. Comprendo, sí. Debemos correr a la tierra de sus bárbaros antropófilos. Debemos prepararnos para tener las armas en la mano para contenerlos en caso de ataque. Y saber poder contener con brazos riddes a cientos de Kijalis y Dioses hambrientos y dispuestos a devorarnos. No eres de mi razón cuando pensaba traer suficientes armas para que cada uno de los porteadores subieran. Pero casi todos los Kijalis se perdieron en dar esta arma a la mano. ¿Ahora estamos acostumbrados a defenderlo solo con cuatro rusos? No, no sé. No solamente usted, Sor Nesunel. De nada o de poco habrían servido cincuenta cien veces. Los Kijalis son tenibles en la lucha. He de expediciones con más de doscientos hombres que he hecho cumplir ante los Kijalis. Durante años ha sido casi imposible dominarlos por las fuerzas. Las pasión armadas de sueña han caído bajo las furias de los hombres, por favor. Entonces, no hay nada que pueda salvarnos del gato de sus atacados, Calman. ¡Oh, sí, sí! Y nuestra ausencia y nuestra inteligencia. Tenemos superioridad contra ellos. Son tribus primitiles que solo viven de matar y comer. Nosotros tenemos las fuerzas poderosas. La mente, el ingenio, se reunirá para su invadir. ¿Por qué no? No, 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 no. Pero eso lo sabremos en el caso de ser atacados. No. Él ahora debo retirarme. ¿Cuestaba delicioso, si me dice corre? No, usa otra carta. No, 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 gracias. Ahora le voy a revisar los camiones. Recuerde que Eric ha dado órdenes estrechas de que ninguno de nosotros examine el cargamento. ¡Coronel! Intercamaradas, de expedición no debe haber secretos. Debemos aligerar la carga de los camiones y así tendrá que intentarlo, Eric. Ahora procuren descansar, que mañana continuaremos la marcha. ¡Oh, es calmante! Lo sé, señorita Corra. Está preocupada por los pijales. ¡Rotuérma, doctora! ¡Rotuérma, doctora! El pequeño Solín continuaba tocando su pequeña flauta. Le divertía lanzar aquellas notas destempladas. Le tiraba cuenta que un cuerpo viscoso, frío, se arrastraba a sus espaldas. ¡Una cobra! Una serpiente venenosa que atraída por aquella música se acercaba lanzando amenazantes libidos. La cobra estaba ya frente a los pies del muchacho que mantenía los ojos entrecerrados, extasiado en la música de su flauta. De pronto, la cobra levantó la cabeza, sirvió delante del muchacho. ¡Ahí se fue! ¡Una cobra! ¡Una cobra! ¡Nunca tendría mis ojos! En un instante el pequeño Solín dejó de tocar su planta, frente a él pachó y sirviendo amenazadoras. Balanceaba la cabeza de un lado a otro como exigiendo que la música de la flauta continuara. ¿Por qué me seguís tocando? ¿Por qué me seguís tocando la flauta? ¿Por qué me seguís tocando la flauta? Ambiciosamente Solín continuó tocando su flauta, ahora más desafinada que nunca. El miedo a que la pobre lo atacara lo tenía paralizado. La perciente ardida volvía de un lado a otro su asquerosa cabeza aplanada como exaspeada ante la música. El muchacho pensaba sin dejar de tocar. La perciencia de conciencia es que no me separe a la boca. El más grande día de los dijeros y los dijeros y los dijeros de la forma de tener otro lado a otro lado. El muchohelo lamentarles con disparos con la marea y los dijeros y los dijeros y los dijeros. El más grande día de la marea y el más grande día en su casa y los dijeros y los dijeros en su casa. Pero Calimán estaba tan lejos de ahí. Había llegado hasta donde los grandes camiones tipo comando estaban estacionados. Trataba de investigar qué contenían aquellas grandes y pesadas casas de madera que Erick von Strieff había ordenado llevar. Bajo la amarillenta luz de la hoguera colocada en el centro del campamento, Calimán examinaba aquellas casas. Oh, son demasiado grandes y pesadas. Para contener alimentos y medicinas. Creo que deba abrir una para saber su contenido. Las vecias y musculosas manos de Calimán palparon aquellas casas. Luego jaló con fuerza y... La tapa de una casa empezó a abrirse, geriendo ante la fuerza de Calimán que hundía los dedos en las ranuras como jarcios de acero. Están bien cerrados. No es lógico que solo contengan vidas. Vamos un poco más. ¡Ciego Calimán! Pero Erick, curiosidad puede resultar fatal, Calimán. Que eso se trata de investigar. El contenido de esas grandes cajas de madera son víveres, medicinas y otros objetos para el campamento. Esas casas deben de vaciarlo. Los caballeles van sobrecargados. Y debemos saberlo. No necesito ni sus consejos ni su opinión. Soy el jefe de la expedición. Usted no tiene por qué meterle las narices donde no le llaman. Apártase de ahí. Escuche, Erick. Escuche. Escuche. Respeta su autoridad en esta edición. Pero no podrá impedir que vea el contenido de esas cajas. Ahora es difícil saberlo. Pero mañana, primera hora, antes de continuar la marcha, revisaré el cargamento. Ya dice, todos estamos intrigados por el contenido de esas cajas. Y no podrá impedir que veamos a la luz del día su contenido. Por ahora quiere ese tránsito. Pero mañana, mañana examinaremos todo el cargamento. Buenas noches, Erick Bollet-Britt. Alemán se alejó hasta perderse entre las sombras. Y Erick Bollet-Britt exclamó con tono siniestro. No, no, Cali. Tendrás tiempo de examinar el contenido de esas cajas. Yo sabré impedirlo. Cali se acercaba a la tienda de campaña. Y lo primero que escuchaba eran las destempladas notas de una flauta. ¡Vaya, baja! Feliz continúa con esa flauta insoportable. No se lo permitió Es mi noche y se tomó de estantar Calmán con gesto de empado Penetró a la tienda de campaña Y se detuvo sorprendido al ver a su pequeño amigo angustiado Temeroso, tocando la planta mientras frente a él Bailaba acompasadamente la gigantesca cobra Eh, vaya Solín Así que no estás solo, ¿eh? Te advertí que podrías atraer una sobra Y ahora estás sufriendo, ¿verdad? Va, este te servirá de esperamiento Y no ha reinado por salvarte, ¿entiendes? Debes seguir tocando la flauta si no quieres que la sobra se la calle Es un magnífico encantador de ser Calimán disfrutaba de la angustia de su pequeño amigo Mucho le había advertido al muchacho que no tocara aquella flauta Por el peligro de atraer a una sobra Solín no había entendido Y ahora estaba ante el peligro Una enorme cobra estaba frente a él Ergida Moviendo la aplanada cabeza de un lado a otro Al compás de la música de la flauta Fijando sus pequeños ojillos en el muchacho Solín estaba agotado Durante más de una hora Había estado tocando la flauta sin parar Y el Calimán reía divertido Vamos Solín ¿No querías practicar para un cantador de serpientes? Pues esta es tu oportunidad ¿Tienes frente a ti una sobra veneno? Mírala Baila espaciada por tu horrible música de flauta La vez con la angustia muchacho ¿Quieres que te ayude? Solín miraba angustiado Suspincante a Calimán Con los ojos le expresaba todo su terror Pero Calimán estaba dispuesto a darle una lección al muchacho No, no Solín, no te ayudaré Tú te lo buscaste Ahora debes seguir tocando la flauta incorruptible Ayúdame Calimán Mira, no Solín, no lo debes tocar Mira, la cobra siempre Pero Calimán sigue tocando O la cobra se te acabará ¡Ponto, mil cargos! ¡Ponto, mil cargos! ¡Ponto! Bravo, bravo, Solín Eres todo un experto en tanto Ernesto Y te dejaré Que tal vez citamos tus flautas para la novedor Para que nunca olvides mis conceptos ¿Cuánto tiempo resistirá el muchacho tocando tu flauta? ¿Lo ayudará Calimán? ¿Qué planea el astuto Erick von Spring? ¿Qué contienen aquellas grandes y pesadas cajas de madera? ¿Serán atacados por la feroz tribu Pihali, los caníbales del África? ¡Caballero con los hombres! ¡Galante con las mujeres! ¡Inflacable con los malvados! ¡Así es, Calimán, el hombre increíble! ¡En su nueva aventura desarrollada en el enigmático continente negro! ¡La reina de las gorilas! ¡Hey, what's up! Calimán y sus amigos se encuentran en tierras pelicrófagas. Habían dejado atrás el anchuroso río Pihali y levantaban el campamento cerca del Kilimanjaro. Pero una duda surgía en la mente de Calimán. Se había dado cuenta que los camiones tipo comando llevaban exceso de carga. Varias grandes cajas de madera que Erick llevaba en la expedición, asegurando que se trata de tíberes y medicinas necesarias. Calimán se sentía impulsado a investigar el contenido de aquel cargamento, y así lo hacía saber a Erick. A la luz del día siguiente se abrirían aquellas grandes y pesadas cajas. Pero Erick Von Strip no estaba dispuesto a permitir aquello y tramaba algo. Mientras tanto, el sopeño Strip estaba amenazado por el peligro. Una enorme cobra atraída por la música desemplada de la flauta se había acercado hasta el muchacho y movía de lago a lago su repulsiva cabeza, como aletargada por las discordantes notas de la flauta. Elín estaba angustiado. Sabía que si dejaba de tocar la cobra le atacaría. Y Calimán disfrutaba de la angustia del muchacho. No, 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 no. Al que me mire, el soplicante no te ayudará. Debes tocar la flauta y limpiarlo. Ayúdame, Calimán. No puedo más. Cuidado, Solín, cuidado, no dejes de tocar. La cobra se pone furiosa. Pero Calimán está rendido. Tiene más de una hora tocando la flauta y... No puedes detenerte. Sigue tocando, mira. La cobra se acerca a ti, amenazante. Sí. Solín, el pequeño Solín. No tenía más recursos que seguir haciendo sonar su estemplada flauta. La cobra volvía a estar seguida, moviendo lateralmente su aplanada cabeza, fue adormecida y estaciada por aquellas necesidades. Y Calimán creería divertido. ¡Ja, ja! ¡Bravo, bravo, mi cacho! Para el sobrino cantador de serpientes. Así te dejaré que escocie chitoche de acá en la noche hasta el ameno ser. ¡Cosa, la noche! ¡Sigue tocando el noche a la sesenta! ¡Oh, Calimán! ¡Ja, ja, ja, ja! Toda la noche, sí. Ver que las obras, provenientes de aquí erguidas, espaciadas por la música ahora mismo, me siento bien esferro con la música de las flautas. ¡Ja, ja! Lo siento, muchacho, pero no tengo muchos sueños. ¡Ay, creo que me dormí tranquilamente! Calimán se recortaba sosnoliento ante la angustia de Solín. El muchacho se daba cuenta que tenía que seguir tocando para que la cobra no lo atacara. ¡Oh, buenas noches, Calimán! Quizás es una noche muy divertida en tu peligrosa. ¡Cuánto se arrepentía en mi caso de no haber escuchado los consejos de Calimán! Pero ahora, era demasiado tarde para lamentaciones. Tenía que seguir tocando la flauta tal vez toda la noche. Mientras la cobra, erguida, se movía así empacada como el péndulo, estagiada, extasiada, alejardada por aquella música disbordante. Mientras Calimán se borrilla profundamente. Habían transcurrido dos horas más. Y Solín ya no podía más. Durante tres horas consecutivas, había estado tocando su flauta ante el beneplácito de la cobra que se adormecía con la música, moviendo su repulsiva cabeza de un lado a otro. Solín sudaba, estaba agrotado, apenas tenía fuerzas para seguir tocando en el rudimentario instrumento musical. Moviéndose despacio, miraba a Calimán que dormía profundamente, y el muchacho pensaba sin dejar de tocar. Jamás creí que Calimán me abandonara de triste clase. ¿Por qué tan tranquilo mientras la cobra está frente a mí? Los ojos no querían moverse siquiera. No puedo más, ya no puedo seguir tocando. Creo que voy a desmayarme. ¿Cómo lo voy a tocar? El muchacho estaba pálido, sin fuerza ya para seguir soplando. Sus manos temblaban, hasta que al fin suspendió aquel extraño concierto. No puedo más. No lo quisiera, cobre. Mátame, pero no puedes seguir divirtiéndote. No hace tiempo se encurecía el no escuchar más la música. Cojo a poco iba bajando la cabeza, y silbaba agudo mostrando los filosos colmillos. Su lengüeta, como primísima lanza, se movía nerviosa al tiempo que silbaba. Pasolín estaba tan cansado que no podía siquiera echar a correr. Veía que la cobra se acercaba poco a poco, y sentía que eran sus últimos momentos. El muchacho se sentía defraudado por Calimán, pensando que no le importaba si la cobra lo mataba. ¡Hagando lo que quieras, colmillos, cobra! ¡No voy a seguir tocando la planta! ¡No voy a seguir dándote gusto! ¡Ata! ¡Yo no asustí los colmillos! ¡Pero no te daré gusto! La cobra sirvió un poco. Se la torcía de rabia al no escuchar más la música de flauta. Clavó sus ojillos en el muchacho y se lanzó a la paque. Pero antes de que la cobra clavara sus filosos colmillos en el brazo de Solín, una rechimusculosa mano atrapó al astil. Quieta, quieta, amiga cobra. No serás capaz de atacar a quien te ha deleitado con bella música, ¿eh? Calimbo, ¿crees que estabas dormido? No, muchacho, no. Vigilaba. Vigilaba esperando el momento en que el cansancio se obligara a dejar de tocar. Calimán, apretado entre sus manos a la repulsiva cabeza de la cobra, imposibilitada para atacarse, retorcía enroscándose en el musculoso brazo de Calimán. ¿Lo ves? No puede morder. ¿Vas a matarla? Matadla, carloso mío. Calimán no mata. Dejaremos que nuestra amiga cobra un gré. La dejaré en libertad y verás que va a cocina. Aunque humillada, claro. No, Calimán. Y la puta como pataca. ¿Te olvidas que ningún animal es traicionero, Solín? Recuerda que entiendo el lenguaje de todas las tierras. Y ahora mismo estoy escuchando que la cobra me pide misericordia. Me pide que no la amas. ¿Verdad? Me dio un cuidado que entiende ese lenguaje de las tierras. Calimán miraba únicamente a la cobra. Sus poderes hipnóticos, así como su ácido conocimiento del reino animal, le permitían hacerse entender por la serpiente y a la vez comprender lo que la cobra expresaba con sus agudos sentidos. Escucha, amiga cobra. Te dejaré en paz. Voy a soltarte. A dejarte en libertad y te irás lejos de nosotros. ¿Por qué somos? Amigos. No queremos causarte daño. Calimán. ¿Para cómo se entiende? Ahora ya no se retorce de furia, se ha quedado quieta. Así ha comprendido que somos amigos y promete irse sin causar. No, 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 no. Lentamente Calimán aflojó la presión de sus manos sobre la cabeza de la serpiente hasta que la dejó en libertad. La cobra quedó un momento inmóvil, llorando únicamente a aquel hombre blanco que entendía su lenguaje y le hablaba como amigo. Se hizo un poco, levantando su repulsiva cabeza, y Calimán sonrió comprensivo. Que amiga cobra, somos amigos. Puede ser con paz. Luego la serpiente empezó a alejarse lentamente. ¿Qué pasa, Calimán? ¿Qué pasa, Calimán? No se preocuparan por el centro del reino animal. Creemos que ninguna tierra sería peligrosa para el hombre. Pero, como seres creados por el mismo Dios, que con un poco de buena voluntad podríamos seguir en Calimán. Muy bueno, Calimán. Espero que esto te haya servido de lección, ¿eh? Sí, señor. Nunca volví a mí. En los tiempos ahora tocará la causa. No, no, señor. Creo que toda mi vida no volveré a hacer. ¿Cuál es el día de esta noche? Entonces es tiempo de descanso. ¿Duerne, Soli? Ay, duerme, mi pechillo y valiente. ¿Due? 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 Amanecita en aquellas tierras salvajes? ¿Due? Usted numiroso bañaba en luz la cerca del white ciudad que Ana Ruta y por fe? El viento, el héroe, elreynoλη tercerasちらas cajistas de amarilloes o pastos. El viento helado que bajaba del cerimanjaro hacía empezar las tiendas de campaña. Y el pequeño solín se revenció. Algo lo hacía despertar. Un presentimiento, un sobresalto. Solín reaccionó lleno de terror, ahí frente a él en el caño de centímetros de su cuerpo, enroscada sobre el corretor estaba la Jobra. ¿Se inquieta tú también, Cobra? La Jobra erguía la cabeza lanzando penetrantes hirvidos y mirando fíjamente a Solín. El muchacho paranzado por el terror gritó angustiado. ¿Qué pasa, Solín? ¿Qué quieres? ¿A ti miraron la cubana de que estaba? Ahí está de nuevo. El man se incorporó lentamente. Sus azules ojos quedaron picos en la venenosa serpiente que continuaba enroscada junto al cuerpo del muchacho. ¿Qué haces aquí, amiga Cobra? Perdone tu vida y prometí de no regresar. ¿Has faltado a su juramento? ¿Vas a atacar sofárdemente? La Cobra sirvió un poco más, clavando sus cosillos en el rostro de Calimán. Hombre y reptil sostenían un diálogo. ¿Qué pasa, Calimán? ¡Oh, vaya! Nada, Solín, esto sí que es grande. No puedo creerlo. ¿Tacuna quiere ser mi amiga? Exacto, mira. ¿El vice acerca a ti? Me da mierda. ¿Me quedas acá? No, no, Solín. Quieres ser tu amiga. Te promete el alcalde que cuidará de otras serpientes venenosas. Quieré ir contigo donde vayas tú. Dice que se sentiría muy ofendida. Quiere negar a su amistad. ¿Qué? No puedo creer que podamos ser amigos. ¿Y por qué no, Solín? Te ofrece lealtad y nunca te traí su narra. ¡Oh, vamos, muchachos! Vence tu miedo y acepta a su amistad. ¡Girrala! ¡Ja, ja! Te arrastra junto a tus manos como vos el gatito. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién te atrevería a acariciarla? ¡Uf! Lo haré, señor. No quiero que piense que soy un cobarde. ¿Veamos? Veamos, amiga cobra. Lentamente Solín acarició a la cobra y la serpiente se adormeció. Aquello era increíble. La serpiente más venenosa del reino animal, ofreciéndole su amistad a un niño. Y a ver, Solín quiere ir contigo donde tú vayas. Dice que no causará molestias y que te obedecerá su camino. Solo pide su amistad. ¡Ja, ja, ja! Mira, mira, es útil como un gatito. Serán mismas cosas. Ningún muchacho del mundo puede tener como mascota una cobra, ¿verdad? ¡Claro que no! ¿Sabes? Yo le pondré un nombre. ¿Deamos? ¡Ya sé! ¿Se llamará? Seres Hada. La hermosa mujer árabe que realizaba con sus narraciones a un poderoso jeque de las medienas noches. Sí, sí, era una hermosa maitería. ¡No, no, no!